El Ministerio ha trabajado fuertemente para que la salud en la provincia vaya mejorando de a poco, pero mejorando, que eso es lo importante. Por eso también destaco la participación de los concejales de la oposición, porque bueno, tuvieron la posibilidad de mencionar y comentar y preguntar todo lo que ellos quisieran a la Ministra, así que eso es lo importante y eso es lo que a nosotros como jefes comunales nos reconforta, de que los ministros estén al lado nuestro para poder llevarles soluciones a los vecinos. Con el compromiso de la Ministra y todo su equipo de trabajo, están poniendo las 24 horas del día para que esto realmente funcione, entendiendo también de todas las crisis que hemos tenido a nivel nacional, los recortes presupuestarios que hemos tenido a nivel nacional, que eso también hay que aclararlo y mencionarlo. Esto es agradecerle a Golcor una vez más el acompañamiento que siempre tienen para con la comunidad, siempre le exigimos un poquito más a Golcor de responsabilidad social empresaria, la verdad que tienen muy buena voluntad y predisposición para que Perito se desarrolle de buena forma y manera, pero sí, siempre estamos pidiéndole mayor equipamiento, seguramente la ampliación de lo que se pueda llegar a ampliar en el hospital, seguramente va a venir de la mano del fideicomiso provincial, que es el programa Unirse, o el fideicomiso local, que estamos próximos a firmar ahora a fin de mes de octubre, con Golcor, y después, bueno, nosotros transmitiéndole cuál es el requerimiento básico que piden los vecinos, que justamente en un momento era la movilidad, las ambulancias, que era un punto de discusión que no teníamos ambulancia, que teníamos que mandar a buscar a otra localidad y demás, bueno, hoy podemos contar y también podemos insertarla al sistema de salud, de que la pueda usar los antiguos, bajo caracoles, posadas, las heras, y lo que, bueno, estamos también conversando, que es un punto también sensible, que es el sistema de turnos para los diferentes médicos, el Ministerio de Salud nos informó a la ministra que han trabajado en un software bastante bien utilizable por cualquier persona, donde, bueno, se mandaron a licitar los servidores y demás, hay que destrabar algo siempre la burocracia de los papeles, las licitaciones públicas y demás, pero bueno, está el compromiso del municipio de que el servidor, que sería para Perito Moreno, por ahí desde el municipio lo podemos comprar, acompañando el trabajo que está haciendo el ministerio como para poder reclutar más médicos a la provincia.